A veces las cosas se ponen como un poquito fastidiosas en los medios de comunicación porque en Venezuela pareciera esto es todo el tiempo girar o sea no cambia nada sino que gira y vuelve, se va un tiempo, regresa y así estamos en términos periodísticos se dice caliche ahora Guaidó con el Chiripero y el G4 por fuera reconoce a Nicolás y ahí están dándose los dos pero los del G4 también se entienden con Guaidó porque reciben los recursos que le pagan a los militantes y a nivel del exterior ocupan cargos públicos pero dentro de Venezuela amor y pasión por Nicolás por los recursos, bueno estamos en eso ciertamente como decíamos quizá por eso el 58% de la población venezolana no ve bien a la gente de la oposición o no los ve diferente en nuestro artículo de mañana en tal cual digital en otros portales cuál es el riesgo de la oposición mañana lo van a leer pero les quería hablar hoy del tema de Alex Saad qué no se ha dicho de Alex Saad, qué no se sabe de Alex Saad fíjense, primero debo comenzar por hacer esta aclaratoria los únicos sorprendidos con que Alex Saad era informante somos unos pocos, o sea el pueblo, vamos a decir la opinión pública los que están detrás moviendo las cuerdas de los títeres siempre supieron que Alex Saad era o trabajaba o tenía un acuerdo o una conversación ahora dicen los abogados de Alex Saad una conversación con el gobierno de los Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos como el de España tiene una modalidad hacia los narcotraficantes ellos los dejan venir, ingresar, invertir y después le ponen la mano y por supuesto tienen que ir presos un tiempo esos son los acuerdos que hacen algunas autoridades igual en España a mí siempre me pareció sospechoso ¿por qué tardó tanto la extradición de Alex Saad? ¿por qué? y también me extrañó la postura de la esposa de Alex Saad y por qué se fue a Venezuela y no a España o a otro país que le brindaba igual de protección por cierto a Rusia por ejemplo y me pareció muy extraño además que la tardanza la tardanza era como vamos a decir como el gobierno de los Estados Unidos estaba herido en su amor propio es decir el gobierno de los Estados Unidos las autoridades tenían un acuerdo con Alex Saad Alex Saad como muchos que han robado y que han especulado se creyó más vivo que las autoridades de los Estados Unidos y los quiso engañar y eso sí no lo soportaron los Estados Unidos y por eso su captura el juego le salió mejor y es otra mala noticia para el chavismo al señor Roberto Rincón y al señor el tuerto Andrade que fue liberado aunque realmente esa cárcel de él fue un poco rara y el hijo disfruta aquí en los Estados Unidos de todos sus bienes y fortuna Alex el tuerto Andrade lo conocen también como el hombre nuclear porque el ojo costó más de 6 millones de dólares jugando chapita con Chávez él le sacó, le vació un ojo bueno y hizo fortuna y aquí ahora está en Estados Unidos supuestamente le quitaron todo pero siempre queda el dólar a pesar de que el dólar se gasta muy rápido también rinde bastante es decir la gente en Venezuela hablamos a veces de 100 dólares 200 dólares 1000 dólares 100 mil dólares hay que verle el ojo aquí en los Estados Unidos para ganarse eso lo cierto es que el tuerto Andrade fue liberado Roberto Rincón tiene un grillete también está liberado Alex Saad no iba a ser la excepción sobre todo que Alex Saad queda demostrado que venía entendiéndose con el gobierno de los Estados Unidos y eso no lo perdona porque Alex Saad traicionó el pacto el acuerdo el arreglo que tenía con las autoridades de los Estados Unidos y ayer pues la bomba estalló lo sorprendido fuimos nosotros incluso el autor uno de los autores del libro sobre Alex Saad que en este portal caiga quien caiga punto net nosotros de manera gratuita ofrecimos para que lo bajara él habló de esos de esas conversaciones de Alex Saad con el gobierno de los Estados Unidos ahora entendemos las lágrimas sin embargo yo siempre digo que en la administración pública usted se puede equivocar me decía mi profesor el loco Romero José Romero en finanzas públicas usted se puede equivocar pero no hacer el ridículo de verdad que las figuras del madurismo y del chavismo han hecho el ridículo pero el ridículo completo con esta revelación que el juez ordenó que revelaran los documentos de la fiscalía lo ordenó un juez ¿por qué decimos el ridículo? les voy a poner solamente un ejemplo ¿no? miren ustedes vean ustedes lo que dijo aquí el ahora número 2 Jorge Rodríguez escuchen ustedes la mesa de diálogo y negociación que con sectores de la oposición venezolana transcurre de manera auspiciosa en la capital de los Estados Unidos mexicanos quiere informar esto fue en septiembre del año pasado no había se estaba ya preso Alex Satt y los chavistas estaban pidiendo esto a la opinión pública la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación de la delegación del gobierno bolivariano así como también queremos informar que se incorpora el diplomático venezolano Alex Saab como delegado pleno también con plenas funciones ante la mesa social que fue aprobada en el acuerdo parcial de atención al pueblo de Venezuela firmado en México el pasado día lunes Alex Saab tiene más de 400 días secuestrado en una cárcel en el extranjero violándose toda la normativa internacional el acuerdo de Ginebra los derechos humanos los derechos al debido proceso y ese inmisericorde castigo al que ha sido sometido fue perpetrado precisamente por estar cumpliendo funciones de las que estamos hablando en este momento en la mesa de negociación en la capital de México bueno ya sabemos las funciones que estaba cumpliendo Alex Saab y este es el canal Telesur para que no crean que es una edición un montaje como suele hacerlo venezolana de televisión esta es una información que da Telesur aquí está Jorge Rodríguez aquí está Nicolásito este está temblando este está temblando porque una de las personas sobre la que tiene muchísima información el señor Alex Saab es sobre Nicolásito y sus amigos los testaferros venezolanos incluso incluso se dice tras batidores que uno de esos testaferros es más o menos cercano a algún sector de la oposición no me supieron explicar Cicerón no me supo explicar si era de la oposición a la CRAN o de la otra G4 no sabemos pero aquí están todos estos pajaritos pidiendo designando a Alex Saab miembro de la mesa de diálogo y querían su libertad si ellos sabían o sea fíjese usted la situación ellos ya sabían por lo menos este que está acá que es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno como es Jorge Rodríguez el padre de la maldad política en toda su máxima expresión sabía en lo que andaba Alex Saab estaban preocupados por Alex Saab y entonces lo que no pensaban ellos era que se iba a revelar durante el juicio por eso es que ustedes observaron que cuando estuvo en Cabo Verde él tuvo muchos beneficios e incluso para irse a los Estados Unidos en el propio Estados Unidos cuando llegó recibió múltiples beneficios y hubo cosas raras extrañas que no había ocurrido ni siquiera con el Chapo ni con la mujer del Chapo entonces ayer estalló la bomba la fiscalía de Estados Unidos reveló que Alex Saab fue informante de la DEA se dio casi 10 millones de dólares en el acuerdo de cooperación pero nunca cumplió con entregarse es decir le faltó apagar aquí está el documento por supuesto no se ve muy bien el documento que reveló la situación de Alex Saab ustedes se acuerdan las marchas las contramarchas perdónenme la expresión pero esos pobres pendejos chavistas que marcharon y se inmolaron por Alex Saab como quedarán ahora incluso hasta hace poco el señor Diosdado Cabello declaró que que tenían que liberar que la única manera que ellos fueran a México era que liberaran a Alex Saab bueno yo creo que ahora si el propio Estados Unidos como no que vaya Alex Saab de jefe de la delegación chavista lo aceptarán los chavistas porque lo que ayer pasó en Venezuela no es más que perdonen ustedes la expresión ayer quedó demostrado que hay un cartel de sapos empezaron Roberto Rincón el tuerto Andrade la enfermera el otro que capturaron o sea hay un cartel de sapos donde está metido este señor Alex Saab por eso es que hay preocupación de Nicolás Maduro porque este hombre ha dicho la manera en que han triangulado el dinero toda la familia Maduro y la familia Flores incluido Nicolásito y sus amiguitos incluso un famoso abogado en Venezuela aspirante al poder judicial fíjense las cosas que se entera uno ahora el equipo legal de Alex Saab dice que Maduro estaba al tanto de las reuniones con la DEA y con el departamento de justicia es decir ellos dicen no no él conversó él estaba conversando por Dios nunca te lo va a decir de frente eso es un poco como una lección que me daba un gran amigo fallecido por supuesto respeto hacia él pero nosotros le decíamos popularmente el brujo el brujo nos decía a todos nosotros mucho más jóvenes que cuando nos encontraran cometiendo una infidelidad siempre lo negamos no no estaba haciendo eso ese no era yo eso no es verdad bueno así está Alex Saab así está Alex Saab lo va a negar todo el tipo no no estábamos conversando pero pero más nada y entonces este cartel de los sapos pudiera tener hasta un parecido con una novela las fechas porque ya aparecieron las fechas de las reuniones de Alex Saab con los gringos es decir la fecha de la infidelidad con los gringos en el lenguaje comunista ellos dicen gringos mientras le juraba amor eterno a Maduro a Nicolás a Jorge Rodríguez a Tared William Saab que vienen siendo familia por allí él estaba reuniéndose con los gringos y aquí está en la fecha pueden también todo esto está en caiga quiencaiga.net 8 y 10 de agosto del 2016 la historia se remonta a 5 años cuando Saab Morán bajo la mira de los investigadores se reunió con los agentes especiales de la DEA y el FBI en Bogotá en las reuniones el empresario dio información relacionada con alguna de sus empresas que tenían contratos con el gobierno venezolano para un plan de viviendas sociales y detalló la forma en que recibía los pagos con el flujo de dinero en esas viviendas que construyó todo esto se va a saber hay una mujer que es hija de un diplomático que hacían viviendas de estas viviendas chavistas maduristas en Venezuela los materiales los suministraban ellos costaban 10 y le ponían 20 porque usted sabe que ese es el modo operandi más o menos de lavar el dinero 28 de noviembre desde el 2017 más de un año después en compañía de un abogado se reunió con agentes estadounidenses y un fiscal federal para otro informe el 2 de junio del 2018 un abogado estadounidense le entregó a SAT un borrador de propuesta en la que se admite que el empresario había pagado sobornos a funcionarios del régimen de Maduro en informes posteriores SAT admitió haber hecho los pagos ilegales vinculado a contratos que ganó un plan de entrega de alimentos algunas de esas empresas de alimentos no iba a decir esto pero lo voy a decir no voy a no puedo decir ¿por qué no dicen porque yo no tengo la prueba y hay que esperar que las investigaciones salgan pero una fuente de de muy buen reconocimiento y fíjense que muchas de las cosas que nosotros hemos dicho se han cumplido no al 100% por supuesto que se han cumplido uno de esos empresarios de empresas de alimentos está en el occidente del país creo que en Lara la familia tiene una empresa de alimentos y parece ser que allá hay un diputado de la oposición el 27 de junio del 2018 se firma el acuerdo formal y SAT se convierte en colaborador es decir ese es el día de la graduación como sapo ese es el día de la graduación SAT aceptó ser una fuente activa de la DEA e inició el vínculo con los agentes según afirma el documento en el marco de ese acuerdo por supuesto aceptó devolver las ganancias obtenidas de actividades ilícitas junto al también acusado Álvaro Pulido Vargas alias Germán Enrique Rubio Salas por supuesto el 9 de agosto del 2018 comienzan las transacciones regresando el dinero hay una transferencia electrónica de 3 millones y tantos dólares de una cuenta que estaba siendo controlada por la DEA el 24 de septiembre del 2018 se realizó una transferencia en cantidad similar unos 3 millones de dólares igual se hizo el 1 de noviembre del 2018 para un total de casi 10 millones de dólares que no es nada para lo que tenía este hombre el 4 de abril del 2019 el empresario se reunió con agentes de la DEA y fiscales de la oficina del fiscal de los Estados Unidos y el departamento de justicia en un lugar no detallado toda esta información viene cubierta por investigadores de portales serios como Infobae de Chicago Tribune y otros portales que han investigado este caso el nuevo Herald etcétera muchos portales que cubren este caso y nosotros en caiga aquí en caiga.net hacemos un resumen allí SAT recibió una fecha límite para entregarse a la justicia en Florida el 4 de abril del 2019 según le advirtieron que si no se entregaba antes del 30 de mayo del 2019 ya no seguiría siendo una fuente colaboradora y sería acusado penalmente en el distrito sur de la Florida el 30 de mayo SAT del 2019 SAT no se entrega y la DEA inició el proceso para desactivarlo como fuente colaboradora el 25 de julio SAT fue procesado en este caso en el distrito sur de la Florida desde entonces el empresario sabía que no podía tocar suelo estadounidense pero fue detenido en Cabo Verde a raíz de una orden de captura internacional y extraditado posteriormente en octubre el empresario está enfrentando pues una corte en Miami por lavado de dinero se declaró no culpable porque está negociando está negociando SAT está destapando una olla muy podrida una olla que evidentemente tiene otros elementos tiene otros ingredientes que tienen que ver con yo tengo que decirlo así con otros sectores políticos de Venezuela porque aquí no se crean ustedes que en el tema del narcotráfico el chavismo es el más implicado el madurismo es el más implicado pero aquí se salpican muchas cosas hubo algunos alcaldes y algunos gobernadores financiados por el narcotráfico y el tiempo nos dará la razón como lo hemos venido diciendo porque ese es nuestro estilo caiga y en cada no 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 no